Luego del arresto de Joaquín el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa quedó encabezado por Ismael Elmayo Zambada García y los hijos de Guzmán Loera, Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Joaquín Guzmán Loera está condenado a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos y dos de sus hijos podrían tener un fin similar, pues también aparecen en el póster de búsqueda. Se trata de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, alias Los Chapitos, por los que el gobierno norteamericano oferta 5 millones de dólares por cada uno. Sin embargo, llama la atención que en la lista no aparece uno de sus hijos más conocidos, Ovidio Guzmán, quien fue detenido la mañana de este 5 de enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa. Ismael Elmayo Zambada García, quien ya era un capo cuando Guzmán Loera apenas ascendía en la estructura de las drogas, actualmente tiene cerca de 70 años y es el narcotraficante más veterano de las cabezas del crimen organizado en activo, además de ser uno de los máximos líderes del cártel de Sinaloa tras el arresto de Joaquín. En 2010, el periodista Julio Scherer logró una entrevista con Elmayo Zambada, quien le dijo que nunca salía de la sierra y no le gustaban las fiestas. Sin embargo, tanto el capo como el escritor posaron para una foto, la última imagen pública del capo activo más veterano de todos.